Vamos a lo que fue hoy el caminatón. ¿Sabés lo que es un caminatón? Yo me desayuné en el día de hoy. Yo me imagino una caminata muy grande. Muy bien, muy bien. Pero no sé los detalles que seguramente me los va a dar usted todos los pormenores de esa caminata. ¿Con qué objetivo se hizo? Claro, con el objetivo de concientizar a los chicos de las escuelas de Bahiguría en cuanto a la educación vial. Tratar de orientarlos hacia el futuro en lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad vial. Y ahí estamos compartiendo imágenes en exclusiva de Canal 2 de lo que fue una muy buena cantidad de chicos en el día más fresco del año. En el día más fresco del año. Super destacable. Los chicos caminaron desde la Plaza 9 de Julio que es la que está enfrente de la municipalidad y después tomaron, salieron de Barrio Centro fueron hacia Barrio Los Naranjos y ahí estaban llegando al destino final que era el Parque Acceso Sur. Los chicos iban detrás de una camioneta y fíjense, arriba de la camioneta hay una persona como vendría a ser una especie de maestro ciruela para que se entienda. Es decir, una persona que explicaba en forma pedagógica todas las cuestiones de tránsito con las que se encontraban en la vía pública iban explicándole a los chicos a qué hacían referencia. Fíjese, ¿eh? adaptado el hombre a una cuestión bien pedagógica. Y están todos los chicos ahí están pasando frente a las cámaras de Canal 2 grandes y chicos cada uno de ellos que participaba de este caminatón que se hizo hoy por la mañana que desafiaron el frío los alumnos de distintas escuelas de Granadero Baygorria. Después en el próximo bloque vamos a escuchar nosotros la palabra de los funcionarios que hablan pero lo importante es que los chicos desafiaron las inclemencias del tiempo y participaron fíjense en qué número de este caminatón que se hizo hoy por la mañana. se trata de que los chicos ¿saben qué? nos contagien a nosotros los más grandes los vicios que tenemos a la hora de manejar porque todo y creo que lo más importante es a través de la juventud, ¿no? Después vamos a estar en el próximo bloque con esa nota que habíamos en previa de Adrián Playa junto con Natalia Anunciata pero los chicos en casa son los que mejor transmiten a los mayores son los que me decía un inspector de tránsito son los que si un papá pasa en semáforo en rojo le dice papá pasando en rojo y el padre quiere justificarse y el y el nene con esta base que no tuvimos nosotros cuando íbamos a las escuelas bueno, no sé Nadine sos mucho más joven que yo pero yo no recuerdo ahora a mi 50 que haya tenido una sola clase de de seguridad vial sí sabíamos las algunos carteles básicos pero después conciencia vial educación vial no había en la escuela por eso manejamos como manejamos también sí, creo que bueno, a mí tampoco me ha tocado con esa intensidad que amerita me parece que son cambios sociales un poco más más recientes aunque sí se venía tomando un poquito más de conciencia quizás ya me puede haber tocado quizás esas charlas incluso no me quiero desviar pero hasta lo que es cuestión de educación sexual en un terciario increíblemente no tanto en la secundaria que es donde deberían estos temas y entender el respeto por la vida del otro que me parece que es lo que está ausente en la cuestión vial y por eso tenemos tantos muertos por accidentes de tránsito en la República Argentina porque el tema es la vida propia y la vida del otro es la vida misma que está en juego no es una cuestión de no sé no es una cuestión menor ni una cuestión de capricho ni de apuros que yo ando siempre apurada pero realmente cuando está en riesgo la vida es otra cosa y ahí vemos estaban los héroes de Malvinas los veteranos de guerra que para paliar el día más fresco del año ofrecían un chocolate malvinero como se lo denomina ahí está Malvinas Argentinas fíjese en cualquier momento tenemos este señor era no Edgar o que charlaste vos que estuvo en el archipiélago y que realmente decía lo graficó como una catarata de balas sobre su cabeza durante una buena parte del conflicto bélico allá por 1982 pero aquí vinieron a acompañar a los chicos hicieron este caminatón estas imágenes que compartimos justamente de de la importancia de enseñar pedagógicamente y después porque no un rico y caliente chocolate con un rico alfajor un poco para agradecer a cada uno de los chicos que estuvieron presentes en el día de hoy en este caminatón muy interesante a la hora de sacarnos los viejos vicios que tenemos los mayores a la hora de conducir una muy buena idea que se hizo hubo charlas hubo distintas cuestiones y hoy se coronó se terminó con el caminatón que veíamos nosotros en exclusiva aquí por esta pantalla y que después tenemos detalles desde el punto de vista del estado municipal con la palabra de algunos funcionarios